Hola amigos de YouTube, espero que estén todos muy bien En este nuevo video me llega una tablet Filco TP7A4 Acá vemos el modelo, no sé si se llega a ver Y el cliente nos dice que la tablet se queda en el logo, que no enciende Así que le haré un hard reset Y veremos si funciona, si no tendré que flashearla Así que comencemos con el video Para entrar al menú recovery en esta tablet usaremos el botón power y volumen más Mantenemos presionados los dos Hasta que aparezca el logo de Filco Una vez que aparece soltamos volumen power Mantendremos volumen más hasta que la pantalla se ponga negra Ahí vemos que se pone negra Soltamos volumen más y esperamos que son unos segundos que entrara al menú recovery Ahí vemos que entró Seleccionaremos como siempre Moveremos para arriba y para abajo con las teclas de volumen más y menos Y seleccionamos con botón power Vamos a whip caché Para borrar el caché Le damos power Yes Una vez borrado caché Una vez borrado caché Vamos a factory reset Le damos power Vamos a yes Y seleccionamos Y empezará a restaurar nuestra tablet Vemos que empieza a reiniciarse Va a tardar unos minutitos nada más Ya de arranque pasó el logo de Filco a Android Así que es más probable que se haya solucionado el problema Te quiero No, pero no, sube Invítate a mamá a su casa No, 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 yo se la doy Buen viaje, amigo Buen viaje Salgamos de aquí No, esperemos a que llegue a arriba Adiós, mi amor ¿Quién quiere helado? ¿Eh? ¿Qué vecinos ya regresas? Ah, cielo, nadie se va de casa para nunca volver ¿Qué lo hice? Hola, amiga Bueno, ahí vemos Vimos que inició Está restaurada de fábrica la tablet Así que Si te gustó el video Dale un like Y suscríbete si todavía no Lo has hecho Que seguiré subiendo nuevo contenido No olvides de seguirnos en Instagram AMCBulares-MC Visitar mi página web también Que subo contenido del canal de YouTube Esquemáticos, programas y demás Así que nos vemos en el próximo video No olvides de seguirnos en el próximo video No olvides de seguirnos en el próximo video No olvides de seguirnos en el próximo video Gracias.